¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenos días, saludándolos primeramente desde el paseo del río, donde pues como ustedes ven hace algunos momentos, pues sigue lamentablemente el cruce de migrantes en estos momentos, bueno, de varias nacionalidades, al parecer ahora los originarios de Nicaragua son los que están cruzando más hacia el lado americano o que están arriesgando porque algunos se han devuelto, la verdad hemos visto que algunos han regresado de ya de la mitad del río hacia el lado otra vez mexicano, ya que el río pues está muy muy fuerte, las corrientes. Les platico, hace unos momentos pues se presentó una situación donde una persona pues al parecer andaba cruzando migrantes, el cual era acusado, no quiso regresar hacia el lado mexicano, ¿por qué? No lo sabemos, no quiso regresar hacia el lado mexicano y se va a atacar en el lote, cuando se fue a las autoridades, pues corrió rápidamente hacia otro, otro lugar. Estaremos informando de lo que acontece aquí en la ciudad de Piedras Negras, vamos a estar informándole cada momento de lo que acontece aquí en este punto, pero pues también hago esta transmisión para invitarlos a... al baile de pesado, pesado, aquí en Piedras Negras, en el Estadio 123, ya hay boletos a la venta en óptica cristal, donde la calidad no cuesta más. En cualquiera de las cuatro sucursales tenemos boletos para el grupo pesado, pesado, pesado. Hoy estaremos en vivo desde la Plaza Innova, desde la Plaza Innova estaremos en vivo haciendo actividades e invitando a la gente a que vaya, vaya y asista en la compra de tres boletos, le regalamos un boleto y muchas, muchas, muchas actividades que estaremos por ahí realizando en la Plaza Innova a las cinco y media de la tarde. Dice salud, dice buenos días, dice María del Socorro, dice María Isabel Sierra González, saludos. Y acá nos pusieron hola, buenos días, desde Nicaragua, dice Yendri. Bueno, pues ahí está, a mis espaldas, se encuentra el peligroso Río Bravo, que día a día está más hondo, en estos momentos se encuentra más hondo, si no se encuentra más hondo en estos momentos aquí, las corrientes están muy fuertes. Bueno, pero no se olvide, no se olvide de grupo pesado, pesado, en mayo ya tenemos boletos a la venta, solo, solo en óptica cristal. Estaremos por ahí, en Plaza Innova, si usted quiere ir a tomarse la fotografía del Recuerda, la fotografía, ahí estaremos en Plaza Innova. Buenos días, Noelia del Socorro, Bárbara Ríos, buenos días, María Isabel Sierra González, gracias, amigo, gracias. Bueno, pues ahí está, nos retiramos. Mi nombre es Raúl Castañeda, nos vemos pronto, en breve, tendremos más información de West Palm Beach en Florida. Saludos hasta Florida, Bárbara Ríos, dice ahí, Bárbara T. Ríos. Saludos a toda nuestra gente, mi nombre es Raúl Castañeda, ya muchos ya me conocen, ya andamos acá en las orillas del río Bravo, también nuestro compañero Ferenín González anda para darle toda la información. Gracias.